¿Cuáles son las causas de las arritmias? Las causas de las taquicardias son múltiples, pero básicamente tienen algunos mecanismos en común. En algunas personas hay unos sitios de actividad eléctrica anormal, que nosotros llamamos focos ectópicos, que generan una descarga eléctrica anormal dentro de nuestro corazón. Esos sitios de descarga eléctrica anormal o focos ectópicos se pueden presentar en presencia o no de corazón sano. Eso es muy importante distinguirlo. Cuando hay una enfermedad del corazón, esta puede favorecer que se presenten las taquicardias o las taquiarritmias. En cambio, en algunas personas nacen con algunos trastornos eléctricos, digamos congénitos o hereditarios, y a partir de ahí se originan las arritmias. Gracias.